Danny Flow arremete contra Yerimoa tras condicionar colaboración Parece ser que Danny Flow no está soportando que la Bratz Jarocha no comparta su manera de pensar Así que decidió irse en contra de ella Quédate que te contamos todo el chismecito Las redes sociales están que arden Recordemos que el rapero ha estado bajo la lupa desde sus fuertes declaraciones contra las mujeres Y la polémica rima que creó hace algunos años Sin embargo, eso ha sido suficiente para ser cancelado Y que Yerimoa considerara colaborar con él Debido a eso, Danny Flow le mandó fuertes comentarios a la creadora de contenido Pues resulta que durante una transmisión en vivo de Alexia Cruz La ex mejor amiga de Yerimoa, el rapero se hizo presente y comentó Alexia mi patrona Sin embargo, las cosas no quedaron ahí Pues en otro comentario escribe Internautas inmediatamente le hicieron llegar el chismecito a Yerimoa Y ella no se quedó callada A través de su cuenta de ex, Yerimoa lanzó una serie de mensajes En los que todo apuntaría a que estaría haciendo una pedrada para Danny Flow En el primer tweet, la Bratz Jarocha comenta Ardor, ardor, ardor Para luego crear una lista de los reguetoneros mexicanos Que ella considera que sí respetan a las mujeres Y por supuesto, que Danny Flow no figura en ella Según la creadora de contenido, el Malilla es el primero de su lista Nada como reguetoneros mexicanos Respetuosos con las mujeres Fuera de cámaras y que no las atacan ni buscan compararlas Malilla eres grande También Usielito Mix, forma parte de la lista Y la Veracruzana, enfatiza que es una de las personas que la ha apoyado muchísimo Y por supuesto, que no podía faltar Full Brand Music Y recalcó que pese a todo, ella los respeta Y les tiene mucho cariño La Bratz Jarocha finalizó diciendo que hay más colegas que son dignos reguetoneros Y aunque aún no se confirma si la cuenta que comentó el live de Alexia sea la original Es un hecho que Jerry Moa aventó la pedrada para Danny Flow Debido a su reciente polémica ¿Qué te pareció este chismecito? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo No olvides darle like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com Y descargar nuestra app exafm Porque ahí encontrarás muchos más chismecitos Y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima Y recuerda en todas partes ¡Ponte EXA!